Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de vuelta, señores, en Baratayá. Acabamos de escuchar a Cardi B. Que recientemente hubo una foto bastante lamentable. No hablamos de eso, no hablamos del pezón de Cardi B. Los pezones, porque tiene dos, son dos senos que tiene en el pecho, Starling, creo. Por más raro que tú hayas visto, por más distorsionado que tú pienses que la foto es, son dos. Lo que pasa es que hay uno que fue el que más se destacó de los dos. Ellos se destacaron. A mí los dos me impresionaron. Los dos me impresionaron. Ellos son mujeres. Pero es que hay uno que parecía, de verdad, hicieron una comparación tan, digamos que idónea. Lo compararon con el logo de Nickelodeon. Yo les puedo preguntar el logo de Nickelodeon, para que ustedes entiendan. El logo de Nickelodeon. Para mí eso ha sido lo más épico que yo he visto en esto. Por favor. Ese es el logo de Nickelodeon. Por favor. Qué fuerte, man. Ese es el pezón de Carl TV. Qué fuerte, man. Mira, me enteré, y no sé si ustedes saben detalles de eso. Está muy fuerte, man. Y la gente muy creativa. Está muy fuerte. No puedo, no puedo, no puedo decir que realmente la conversación no es un poco acertada. Perdón. Perdón, Carl. Perdón. Pero, eh, me enteré, señores, en estos días, o sea, cuando salió la foto, que fue ella misma que la subió. Yo pensaba que le habían hecho una maldad. Yo pensaba que ella le había, en el pasado, mandado esa fotografía a alguien, y que ese ahí... ¿Eso borracha no fue? Bueno, no sé. Dijeron que fue ella misma, y que luego la quitó. Que ella misma la subió, y que luego la quitó. Eh... Porque, ¿qué pasa? Que ella estaba de cumpleaños. Ella está celebrando su cumpleaños. Entonces ella celebró demasiado, y subió su cumpleaños. Entonces... Exactamente. Nice. En un... Es el resumen, es el resumen, porque ella tenía el fin de semana entero, celebrando su cumpleaños. Óyeme, a todos nos ha pasado, una noche, una noche loca, una noche de copa, que usted sube esa historia, y al otro día se le olvidó, y cuando usted agarre ese teléfono, usted ve esa historia que usted subió, que usted debió de jamás en su vida subirla, y es más, usted no debió de tener su teléfono en la mano, y si usted tiene amigos que lo quieren, y que lo... que son solidarios con usted, le debieron de quitar ese teléfono, y no permitir en ningún momento que le subieran la historia. Pero parece que eso fue lo que sucedió, que ella se alegró demasiado, subió su fotografía. Qué bueno que, aunque le hayan hecho muchísimos screen captures, porque fue... Tú sabes que ya, nada más en un segundo, ya lo que tú subes, aunque tú lo borres, ya ruedas. Ya lo perdiste, lo perdiste. Pero... Qué pena que ella no estaba ahí con par de pana que la protegieran, porque era lo que estaba diciendo, Starling, cuando tú te paraste, que a todos nos ha pasado, que uno se da su par de traguitos. Es más, tú no te tienes ni que dar mucho trago, nada más una copita ya te hace pensar que quizá cualquier foto está muy bonita, y al otro día tú te arrepientes. Sí. O un video, que todavía es peor. Entonces, parece que ella estaba viviendo sola, porque los amigos, siempre hay que decírselo a los amigos, anuncia, señores, no me dejen grabar nada, no me dejen subir nada, que ustedes saben que uno se pone, y tú sabes que hay gente también que anda escondida, en los grupos siempre está, señores, no tomen fotos, que yo no estoy aquí. Sí, sí. Entonces, qué pena. Qué pena, que ella no estaba con par de amigos, que dijeran, no documenten la noche. Exacto. Y si van a tomar fotos, es de aquí para allá. Exacto. No documenten la noche, que yo estoy trabajando tarde en la oficina hoy, que hay que entregar un reporte. Sí, muchacha. Ok. Entonces, parece que Calivita va bebiendo sola, y nadie la protegió, pero en su favor, debo de solidarizarme con ella, aunque no es mi caso, pero yo sé que las mujeres, cuando salen embarazadas, cuando paren, los pezones le crecen, a veces se le deforman, lamentablemente, y son de los riesgos que tienen que tomar las mujeres, cuando salen embarazadas. Hay una condición, que no tengo el nombre, o sea, hay una situación, que tiene un nombre, que es que el pezón como que se riega, que fue lo que parece que le sucedió a ella, o yo no sé si ha sido por la cirugía plástica, que ella también se ha hecho, o sea que a las mujeres, tengamos un poquito de piedad, con la lengua y con criticar, y todas, la gran mayoría sabemos, que lo de los pezones, es algo bastante común, y que sucede, por eso Econo no puede estarse tirando fotos en los senos, o estar mandando, o si no, si usted le va a mandar a un enamorado, usted le manda un TBT, antes de haber parido, que los senos estaban en su puerto, y los pezones, y los pezones, y los pezones no, no, no se habían desbaratado, eh, pero nada, es la que, es la que, es la que hay, terrible, vámonos de aquí muchachos, eso fue una foto, un poco lamentable, fue una foto lamentable, fue una foto lamentable, pero, 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 ya no tenemos que ir, espérate, ese morbo, ese morbo hay que mantenerlo, tú sabías, ese morbo es genial, ese morbo hay que mantenerlo, y usted no puede, usted no puede, enseñarle a la gente todo, usted tiene que mantener un poquito de curiosidad, mira, mira mira mira, Cardi B, mandó, tiene una respuesta, con una nota de bodal, nos podemos quedar, déjame, quedame un par de segundos, para yo encontrarla, oye, como Cardi B, oye lo que Cardi B dice, sobre la reacción, al otro día, después de que ella borró la foto, sobre su, sobre su pezón de Nickelodeon, vamos a escucharla, antes de ahí, ahí va, ah, oye como empieza, de ahí. Exacto Ay Dios mío Oye el final Bueno yo no escuché Absolutamente nada Yo lo que escuché fue el final Y que ay Dios mío Yo no escuchaste nada Yo tengo todo el volumen arriba Pero mándamelo por favor Darny tú no lo escuchaste No porque yo estoy No tengo el son abierto Para que no se frise esto Yo nada me escuché Ay Dios mío Pero que no es la primera vez Ella dijo O sea que no es la primera vez que la gente ve su teta O que ella sube foto en cuero Básicamente dije que dejen el show Que ya no lo tiene que pensar Lo oí muy por encimita Bueno pues entonces ya ustedes saben chicos Esto fue de mi parte todo Nos vemos mañana Un abrazo bien grande a todas las personas Gracias por habernos escuchado Mañana nos encontramos de nuevo Esto ha sido ¡Pérate ya! Los cuarenta Los cuarenta Gracias.